¿Topas? ¿O que topa? ¿O como topa? A ver, aquí, aquí. ¿Topas? ¿O que topa? Mira, a mí me encanta que me rasquen y estaría todo el día allí que me rasquen, 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 que me rasquen. ¿Topas? ¿O como topa? ¿Topas? ¿O como topa? ¿Topas? Uy, por favor. Me cambio la cara. ¿Topas? ¡Uy, como topa! Pechitos, pechitos, también amor. Los pechotes y los pechotes. ¡Ay, cómo le gusta! ¡Ay, cómo te pica aquí! ¡No topaste! ¡Ay, los juguetitos! ¡Ay, los juguetitos! ¡Ay, los juguetitos y los camisetas! ¡Qué bueno! Además es que le cambia la cara. ¡Ay, los juguetitos! ¡Ay, los juguetitos! ¡Ay, los juguetitos! ¡Oh, cómo topa! ¡Por favor! ¡Oh, qué topar! Tú no tienes nada de ver con tu hermano, ¿verdad? ¿Tú topas también? Oh, tú me topas. No, yo soy muy buena y muy dulce. Yo solo quiero amor. Qué morritos marrosos. Yo no soy nada de la maldad. Mírale, pero bueno, qué enfadada. No te enfades. Es rebelde. Venga, vamos, anda, que nos tiramos aquí. ¿Qué crees, está? ¿Vas a ser más malo de mayor? ¡Ay, qué malo vas a ser de mayor! Además con el cuerpo bien concentrado. ¡Ay, qué topador! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!